Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. Así es, en efecto, si usted tiene su cédula de identidad ya caducada, tiene que tomar en cuenta que es momento de renovarla, porque hasta el pasado 30 de junio estuvo en vigencia esto de acuerdo a un reglamento que se expidió para extender el plazo de uso debido a la pandemia del COVID-19. Pero esto terminó el pasado 30 de junio y es momento innecesario que usted lo pueda renovar para realizar cualquier trámite, ya que en las instituciones públicas, en el trámite que todavía se necesita la cédula de identidad, ya no tendrá ninguna validez. En el siguiente reportaje le cuento que el registro civil tiene disponibles los turnos y también los tiempos se han reducido. Veamos. Mediante una resolución del pasado 10 de febrero de 2023, el registro civil extendió la validez de las cédulas de identidad caducadas. Ese plazo terminó el pasado viernes 30 de junio, por lo que desde dicha fecha ya no pueden ser usadas para ningún trámite, excepto para sufragar. Recordemos que vivimos tiempos de pandemia, en lo cual las personas no podíamos acercarnos a la agencia y de esta manera se pensó en aquellas personas que tenían un documento caducado, a su vez que se les perdió o se les robó o se les robaron y pueden acceder nuevamente a la obtención del documento. Esta medida aplica para todo trámite que se realice tanto en lo público como en lo privado. Ante ello, el registro civil habilita diariamente turnos para atender esta demanda que se espera crezca paulatinamente. Acercarse a una agencia del registro civil con un turno para la emisión de una cédula de ciudadanía. Simplemente se le verifica el turno y se le procede con el enrolamiento y posterior la impresión del documento. En las instalaciones del registro civil matriz en Quito encontramos a Erika Núñez. Ella tenía su cédula de identidad en mal estado y debía renovarla. Por ello tomó un turno y de inmediato obtuvo su validación. Para renovar el documento de identidad caducado, usted debe agendar un turno en línea en la página web del registro civil, pagar 16 dólares por el cambio y con previa cita puede acudir a las 185 agencias al nivel nacional. Tengo la anterior, entonces la voy a sacar la nueva. Porque quiero ya hacer algunos trámites para la universidad y todo eso y necesito la cédula nueva. Tomé el turno en línea y el pago rápido y me dieron ese momento el turno. Para renovar su documento de identidad no es necesario que usted presente la cédula caducada. Y para finalizar, nada más contarles que este trámite de renovación de su cédula de identidad caducada lo puede realizar en 180 agencias que el registro civil tiene a nivel nacional y recordarles pagar el valor por renovación de 16 dólares. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde.